Yo he tratado de, en mi vida me he equivocado en muchas cosas y una de las cosas en las que yo me confundí en algún momento fue el tiempo. Yo hubo un momento donde me empecé a meter tanto en el trabajo que creo que me olvidé un poco de la parte más importante que era mi vida y mi familia. Creo que no hay mejor forma de aprender que con los golpes y con los errores. Y yo aprendí esa parte y me di cuenta que era muy importante poder mantener ese tiempo en mi familia. Entonces, a partir de eso, que eso pasó hace como unos ocho o nueve años, empecé a hacer una división muy clara de mis tiempos. Y entonces dije, el tiempo en mi familia es el más importante de todos porque por eso estoy aquí, es por quien trabajo, incluyéndome a mí y por la gente, pero pues mi familia es mi base, es mi eje. Entonces, tomo mi tiempo para mi familia y verdaderamente lo respeto porque la vida me enseñó a respetarlo, pero afortunadamente lo hice y hoy lo puedo hacer. Y tomo también la parte del trabajo. Y dentro del trabajo yo siento que tú tienes también que aportar y que ayudar. Porque si todo en la vida es tratar de recibir, entonces ¿qué estás dando tú al mundo? ¿Qué estás dando tú a otra persona? Entonces, este tiempo que tú me preguntas cómo lo voy a hacer es que yo empiezo a hacer mis divisiones. El día tiene 24 horas y no va a tener 26 ni va a tener 28. Entonces, yo divido el tiempo que necesito para mi persona y para mi familia. Y el siguiente lo voy desarrollando y lo voy dividiendo. Y lo único que hago es que cuando yo tomo un compromiso como el que estoy tomando hoy como voluntario del Sino y de la ONU, es quitarle un tiempo a mi otra parte de trabajo. Pero afortunadamente cuento con unos excelentes equipos de trabajo. Llevo 15 años trabajando con mis equipos y hay gente de la que todos los días aprendo, gente que es muy inteligente, gente que es extremadamente capaz y gente a la que hoy le doy toda mi confianza y que hace muchas cosas que antes yo hacía, pero que ahora ellos las hacen y no solamente las hacen bien, las hacen mejor. Y entonces me dan a mí oportunidad de aprender en cosas nuevas y de poder aportar en cosas nuevas como lo estoy haciendo hoy. Por eso tengo tiempo para esta labor. Gracias. 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 Gracias.